si señores a los brutales y desproporcionados atención hasta que por fin el top 10 de los juegos elegidos por ustedes los 10 juegos más brutales de la playstation 4 no lo hago yo el top y mucha gente dice pero si el top lo haces tú mi amigazo choza y no el asunto es que las votaciones las dan ustedes ustedes son los que en los comentarios dicen cuál es el mejor juego y lógicamente entre más votos tenga ese juego va a estar en los primeros lugares por eso digo que este top es hecho por ustedes mis amigazos y de hecho de una vez aclaro esto no es un top de juegos exclusivamente sólo de playstation 4 quiero decir pueden haber multiplataformas e incluso juegos remasterizados porque el top es de los juegos que podemos disfrutar en nuestra consola playstation 4 así que sin más preámbulo entremos a este super recontra mega top y empezamos este super recontra mega top con el número 10 tome rider mis amigazos que juegas o rights of the tome rider un juego extremadamente brutal que salió exclusivamente de hecho para xbox one pero por un tiempo y después ya salió para playstation 4 y vemos los gráficos la jugabilidad el espectáculo que hay esas una aventura impresionante estamos hablando de un personaje mítico en el mundo de los videojuegos y creo que está demasiado bien que una persona que una historia que una saga tan brutal entre en este super recontra mega top así que me alegro mucho de que esté en el número 10 rise of the tome rider y en el número 9 un personaje mítico unos personajes más brutales que más les guste las personas spider-man con este marvel spider-man de hecho un juego exclusivo de playstation 4 gráficamente brutal la jugabilidad excelente un mundo abierto demencial y de hecho he visto a bb perry jugando este brutal juegazo y me parece excelente así que les recomiendo mucho los que les gusta la aventura el mundo abierto y los personajes de marvel así que en el noveno lugar marvel spider-man y en el octavo lugar el mítico de las zapas es así remasterizado porque este juego salió en la playstation 3 que de hecho llevó al máximo la potencia esa consola y bueno es extremadamente excelente que una persona que no tiene o no tuvo la playstation 3 y ahora tenga la playstation 4 pueda disfrutar de ese juego que incluso va a 60 frames barra contra genial una historia brutal un final demencial de hecho al principio el juego empieza de maravilla así que les recomiendo muchísimo eso si no lo han jugado y de una vez me parece es de contra excelente que esté en el octavo lugar noveno voy a decir todo lugar este mítico the last of us remastered sí señores y en el séptimo lugar el mítico goss rick and wine and me parece el recontra mega excelente este juegazo demasiado disfrutable para jugar en cooperativo con los amigos increíble señores disfrútenlo si lo tienen jueguen lo con amigos una aventura como siempre es que ese tipo de juego me gusta por esa acción por ese es pelo de creyes explosiones y todo me parece recontra excelente y así que ustedes saben que tampoco voy a decir mucho de la historia porque tampoco es que lo jugué mucho hay juegos de aquí en este top que la verdad no he jugado muchísimo así que me parece excelente que ojalá hoy ustedes lo prueben y de su veredicto por eso está en el número 7 porque la verdad es que mucha gente le ha gustado así que me parece brutal que esté este juego en este super recontra mega top y en el sexto lugar un juego que si disfruté a más no poder gráficamente brutal la historia excelente una saga que la verdad me encanta un personaje o todos los personajes la verdad me parecen extremadamente excelente un charted 4 otro exclusivo de la playstation 4 eso sí increíble de esta generación me pareció mítico la verdad es que cuando empiezas a jugarlo de una vez te das cuenta la maravilla gráfica la maravilla de historia ya me dice bolas la maravilla de la música todo es uno solo y podemos disfrutar de esta saga de este juego tan excelente vamos a ver qué viene más adelante si viene otro numerado el 5 vamos a ver qué pasa pero este juego me parece súper recontra excelente y de hecho creí que va a estar un poquito más adelantado pero está brutal que esté en este súper recontra mega top y bueno mis amigasos estamos llegando al quinto lugar a la mitad de la tabla estoy hablando bastante rápido para que sea un top lo más brutalmente veloz para ustedes para que no me estén viendo hablando y hablando y hablando pero bueno estamos con gta 5 la versión remasterizada porque éste también salió para la generación pasada playstation 3 xbox 360 y ahora está lógicamente en esta generación y la verdad es que ha vendido brutalmente es un éxito rotundo un juego que vende y vende y vende y se juega mucho online ahora es que la historia lo que más yo jugué y me pareció excelente habrán gustos ahora gente quise que no ahora gente que sí pero a mí me parece un juego recontra redondo recontra excelente y me parece brutal la gráfica todavía hoy en día sorprende los gráficos del gta 5 mis amigas vamos a ver qué viene más adelante el gta 6 vamos a ver qué viene pero en este momento tenemos la posibilidad todavía de jugar este juegazo que lo podemos conseguir en la xbox one en la playstation 4 en steam podemos tenerlo también en las generaciones pasadas así que me parece recontra excelente que se puede jugar por todos lados mis amigas así que está brutal que este mítico gta 5 esté en el quinto lugar y otro súper recontra juego exclusivo de la playstation 4 que también lleva al máximo la potencia de la consola es horizon zero town que juego una obra de arte la verdad es que sorprendió muchísimo en l3 cuando lo mostraron y todo el mundo quedó como loco cómo será esta cosa y creo que la verdad a la gran mayoría les gustó obviamente habrá gente que no le gusta es normal es normalísimo y tampoco es un juego que venda tantos y tantos millones porque no es un juego multiplataforma como por ejemplo un call of duty y demás pero aún así tuvo un éxito rotundo en ventas pero lo más importante que a la gente le gustó los que lo probaron los que lo jugaron les gustó así que aquellos que si lo llaman la atención y les interesa un poquito este juego con sólo que se ve este gameplay de fondo muchachos les recomiendo que lo prueben y disfruten de esta gran aventura como lo es horizon zero dawn y en el segundo puesto un recontra exclusivo de la mítica playstation 4 blood burn eso sí les digo mis amigos no es un juego fácil tampoco es el juego más difícil de la historia pero no es para nada fácil no es un juego que no tomamos el control y sea un uncharted 4 no tenemos que tenerle un poquito más de atención podemos pasarlo con diferentes finales personajes increíbles como les digo no es fácil es igual como un dark souls o un demon souls tienen su dificultad tampoco lo más difícil del mundo pero hay que darle practicarle practicarle para tomarle el tranquillo pero como siempre digo mencionó gráficamente brutal y me encanta que sea un juego exclusivo de la mítica playstation 4 que está en un segundo lugar y que bueno también es el tipo de juegos no son como los más famosos pero aquí está en un top de playstation 4 elegido por ustedes la comunidad y de segundo lugar me parece excelente el mítico blood burn y en el primerísimo lugar el mítico guard of war ojo siempre me dicen por ahí guard of war 4 pero este no tiene ningún número este juego simplemente se llama guard of war a mucha gente le gustó a otra gente no le gustó les gusta más el créditos de antes algunos les gustó bastante es un juego que la verdad levantó pasiones en contra y a favor pero la gran mayoría les gustó y me parece una obra de arte lo pude disfrutar con el playstation 4 de mi amigazo ronny fox de hecho una vez le hice un directazo y me parece excelente una historia demasiado interesante pero ahí no quedamos bien nunca porque cuando el juego es muy parecido antes la gente dice es que siempre es lo mismo y cuando el juego cambia es que porque lo cambiaron entonces mis amigas en que quedamos es extremadamente excelente que hayan hecho este tipo de insisto cambios porque a veces necesitamos también un poquito de esa variación que no siempre sea lo mismo a mi parecer verdad pero que no cambie tanto tampoco y creo que trabajo algo muy interesante esta vez este juego y me parece excelente que esté en el número 1 y un juego recontra exclusivo de la mítica playstation 4 y si señores con esto terminamos este super recontra mega top de la consola más exitosa de esta generación que ya ha vendido más de 100 millones de unidades ya saben no es un top de juegos exclusivos de playstation 4 es un top de los juegos que podemos disfrutar en la playstation 4 e incluso remasterizados valían en esta votación así que mis amigazos muchas gracias a aquellos que votaron por este recontra mega top por sus juegos favoritos incluso los que me dieron los tops los que siempre me dan choza mira me gusta este este es el otro otro me dicen choza mira no me gusta esa consola no conozco mucho pero igual me gusta tal juego incluso por ahí me dijeron no he jugado ninguno pero me interesa este porque lo vi y me pareció excelente así que les agradezco mucho a todos los que votaron en los que no también les agradezco de corazón mis amigazos así que como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada espero que les haya gustado este super recontra mega top vamos a ver con qué otro top venimos un día a estos y se viene la frase mítica mis amigazos viva la liga y pura vida y y y